Ya sabes como lo de un mea el culieta, pero sin tanta muerte. ¡Hola, Candace! Oye, Stacy, voy a tener que dejarte. ¡Hola, mamá! Candace, dime lo que sea, rápido, estoy muy ocupada. Sí, sí, pero se han embarcado en el romero, pero no sé cómo bien a dónde van. Apenas he hecho un rique, cariño. ¿Qué? ¿Qué te haría sobre un barco? ¿Estás en el puerto? No, estoy en casa. ¡Espera, en el puerto! ¡Allí está en el barrio! ¡Las callaré allí! ¿Era Candace la que llamaba? Sí, a lo mejor no sabe que estamos en el salón. Bueno, ¿y qué te parece? Tiene. La verdad es que suena un poco como el mar. Prefiero que no se pese de leer. ¡Ah, perro y el ornitorrinco! Dime, ¿te gusta mi maqueta? ¿Quiere hasta mi propio edificio? Mira, ahí está. Esta es mi casa. Todavía recuerdo el día que la compré. ¡Las calles! El agente inmobiliario ya me había enseñado cientos de casas que se adaptaban a mi presupuesto. Pero no me gusta ninguna. Hasta que me enseñó este imponente edificio que tenía unas magníficas vistas al mar. Pero la primera noche me di cuenta de por qué tenía un precio tan barato. Se oían las sirenas de todos los barcos que pasaban. Al principio no entendía demasiado bien por qué pasaban tantos barcos por allí. Hasta que un día miré hacia mi derecha y lo vi. Allí estaba el faro de Dambi. Estaba trayendo a los barcos como polillas hacia la luz. Por eso lo que voy a hacer será mover el faro directamente y sin cortarme un pelo al otro lado de la ciudad. Los barcos los seguirán como polillas hacia... Eso ya lo he dicho, ¿verdad? Ese mismo símil creo que sí. ¿Qué tal quedaría como abejas hacia... Donde vayan las abejas o moscas hacia... Bueno, dejémoslo en polillas. Donde vayan las abejas o moscas hacia...